¡Fuera calle! ¡Fuera calle! ¡Fuera calle! ¡Fuera calle! ¡Fuera calle! Hasta el momento, la alcaldía municipal no ha dado respuesta a las desvindicaciones que le hemos todo solicitado. En la noche de hoy, estamos realizando lo que es un vía cruce, en representación a lo que Jesucristo pasó por la humanidad para salvarla. Entonces, este vía cruce es en representación a las calamidades que están pasando a los miembros del Cuerpo de Bomberos. Venlo adelante, Batista. ¿Qué otros métodos de lucha podrían paralizar ustedes los servicios de manera completa? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, le estamos dando el último plazo ya al Ayuntamiento Municipal. Le estamos dando esta semana al Ayuntamiento Municipal como último plazo. Y ahí en adelante, la lucha va a agresiar. Ellos serán responsables de lo que suceda y ahí en adelante. Le damos esta semana de plazo ya como último plazo. Ya no hay más plazo para el Ayuntamiento Municipal. La lucha es un plazo para los miembros del Cuerpo de Bomberos. De que las autoridades no hayan dado respuesta hasta ahora a los bomberos. Ellos ponen su vida para salvar a todos los franco-macorizanos y franco-macorizanas. Sin embargo, no tienen ni siquiera un seguro médico. Lo que tienen es un salario de miseria. Y ahí le descuentan un seguro que no le están dando el servicio. Así que llamamos a los funcionarios a que den una respuesta ya. Porque de mañana en adelante no se sabrá lo que se va a hacer aquí en San Francisco de Macoriz. En apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macoriz. Es un cuerpo que se ha sacrificado toda la vida por la lucha por salvar la vida a los y las franco-macorizanas. Debemos recordar a aquel miembro del Cuerpo de Bomberos que cayó en un fuego, en un incendio. Y si a este muchacho hoy día le pasa algo, ¿dónde está el seguro que lo va a amparar? Señores de autoridades, no se burlen de este pueblo. No se burlen de los más humildes y de los hombres y mujeres trabajadoras. Así que ya lo saben. Aquí está el movimiento popular junto a los bomberos. Siempre estará firme junto a ellos. Y los pasos que ellos dan, ahí estaremos nosotros con ellos. Esa indiferencia que ha mostrado el alcalde de Siquión E. Tiene este pueblo preocupado. Nosotros entendemos, el movimiento social, el pueblo y todos los ciudadanos de San Francisco de Macoriz, que eso es inhumano. Que al parecer a Siquión no le duele a este pueblo ni le duele lo que pueda pasar uno de esos héroes de los bomberos en este momento sin seguro. Pero no solo es el seguro, sino el sueldo de miseria que han estado ellos vengando por un servicio tan necesario, por un servicio que lo que viene a salvar vida a este pueblo. Sin embargo, no le acomodan o no le crean mejores condiciones de vida. Un bombero en cualquier parte del mundo son de las personas que tienen más privilegios, que tienen mejores condiciones de vida y que todos los gobiernos municipales y nacionales le brindan todo el apoyo necesario, le brindan todo el recurso porque necesitan estar tranquilos y su familia vivir cómodamente. En ese sentido, ya ellos decidieron darle un plazo a Siquión E. Y a ese ayuntamiento, al consejo de heredores, para que en esta semana resuelvan las demandas que ellos están planteando. De lo contrario, ya en la otra semana ellos van a radicalizar la lucha. Y nosotros esperamos que todo el pueblo, al igual que el movimiento social lo está haciendo, lo apoye y se manifieste en contra de esa actitud de indiferencia, de rechazo a estos héroes que ha mostrado Siquión E. ...